¡Suscríbete al canal! Me quedé la vez pasada, pero he venido aquí para adelantar un poquillo y comprar una poción, ya la compré, es recomendable para mí, bueno, para mí lo fue, para mí lo es, perdón, para la siguiente mazmorra que vamos ahorita, ok, debo aclarar algo, que, bueno, a la mazmorra, a la mazmorra ya fui, lo que pasa es que no la terminé, ¿por qué? Se van a preguntar, no la terminé, por la sencilla razón de que no me preparé bien, por eso es que me quedé aquí en la, en la, donde está la anciana, que vende pociones, porque no me preparé bien, como ya lo dije, y, bueno, morí varias veces, por la sencilla razón de que, ah, ya vamos a ver, bueno, mejor dicho, ya vamos a ver, ya les iba a adelantar, pero, no, ya vamos a ver, sinceramente no, no me lo esperaba, bueno, tal vez sí, porque era la, ella es la penúltima mazmorra del juego, y puede ser un poco, uff, puede ser un poco ahí jodida, Pero bueno, en lo que vamos al camino, eh, algunas partes ya la van a ver hechas, pero otras partes no, a eso me refiero, y voy a tratar de explicárselo como que si fuera la primera vez, Obviamente, en, ahí está la, ahí está la entrada para la mazmorra, perfecto, entonces, bueno, sin tanta aislación, vamos, y de ahí, y ahí adentro les explicaré, algunas cosas que, bueno, ya, ya verán, ok, maldito, uff, bueno, aquí estamos en la primera, en la entrada principal, Así que lo primero que tienen que hacer es irse a la derecha, o mano, a mano izquierda, y ahí les va a aparecer un monstruo ahí, lo, 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 lo mata con las bombas, No me acuerdo de cómo era el monstruo, pero ya, ya lo hemos derrotado antes, con bombas se derrota, y en esta parte, bueno, les va, les va a aparecer, como que se llama, Eh, un montón de, eh, 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 soldados con, con, con sus armas y todo, y bueno, ahí están, solo derrotan, entran ahí, y van a obtener el libro mágico, ok, yo ya lo tenía, ya, ya me aparece ahí, Así que no es molestia, no, no voy a tomar la molestia de matarlos otra vez a todos, y entrar por ese camino, ahora bien, aquí está la derecha, hoy sí, la brújula, ok, eso ya es opcional de ustedes, Yo siempre la recojo, entran los monstruos, por eso ya me aparece, eh, donde está el enemigo final, ahí arriba, y bueno, otro dato adicional, es que, con el libro mágico, ahora ya podemos lanzar fuego, gracias al báculo, O sea, que ya la magia, ya viene acompañada de fuego, y eso es bueno, y, es un poco necesario, o tal vez, un poco opcional, también, de ustedes, si lo quieren recoger, en mi caso, pues, me da igual, Porque yo no me tengo a la molestia de él, porque la verdad que la mayoría de enemigos no funcionan con eso, sino que, a puro espadazo, ya saben, Ok, aquí adelante también apareció otro enemigo de esos, que se derrotan con bombas, y bueno, de aquí adelante, ahí se empieza a hacer los jodidos, y aquí es donde perdí, Porque miren, aquí están, aparte de que hay estatus, aparte de que hay, esto de azules, o sea que esto, se puede convertir en un verdadero, En una verdadera, no sé, pierden el zapato, para la mayoría, los que no pueden, o sea, los que van recién empezando este juego, Bueno, esta vez no me costó tanto, y bueno, ahora sí, a la parte izquierda vamos a ir, Sin tanta aislación, y aquí, bueno, esta parte siempre aparece en plagas de monstruos, y otro que aquí ya no había ido, Porque, me costó tanto, bueno, aquí, con esas flechas se matan esos dos, y ahora podemos utilizar el báculo para levantarlos desde lejos, Como pueden observar, aquí ya estaba eso, como estaba todo oscuro, no nos íbamos a dar cuenta de que eso estaba así, Y donde íbamos a quedar como que, ¿por qué no puedo pasar? O sea, y así, por eso es mejor, ah, joder, Es recomendable usar, algo para dar un poco la, la sala, porque aquí sí, no me acuerdo si era necesario, Pero para qué estaban estos enemigos aquí, bueno, mejor regresamos hasta que aquí no era necesario, Pero ahí había una llave, o sea, aquí, eso sí, ahí tenían que haber entrado para tomar la llave, La llave estaba libre, y ahora, bueno, aquí apareció otra vez otro enemigo de esos, Y no me acuerdo si sí aparecía una puerta para entrar, no, ahí, no, no, pues, bueno, aquí, aquí más adelante, Aquí arriba aparecerá el anciano y nos dirá, espectáculo, rock, es la pase, es el pase de la muerte, Ok, aquí se refería, quizás ya la última moja morra, cosa que no vamos a, bueno, Que va a tratarse en el otro vídeo, ya en el vídeo final, genial, Ahora, déjame ver, ok, a estos sí hay que derrotarlos, no me acuerdo por qué, Bueno, creo que me daban algo, bueno, siempre dan algo, joder, Es que los azules sí que, luego nosotros y ellos, pues no nos llevamos muy bien que ese día, Ok, debo dejar de gastar bombas, que la verdad que me pueden faltar para más adelante, bien, Y ahora, toma, y toma, bien, ahora me quedo con estas bombas, que la verdad que no es una gran cosa, Ok, aquí sí, vamos a abrir, ah no, no, pues no, aquí es acá abajo, no, de abajo yo vengo, Entonces ahí arriba tenemos que ir, buscar un checkpoint para, ya saben, Y bueno, aquí fue la parte en donde yo morí, por qué, porque andaba con poca vida, Andaba con estas cosas, que la saben que, oh, vi una hada, ok, venga para mí, Y no me apareció la suerte de la hada, ok, creo que hoy se ha pillado de mí el juego, Así que, y con lo de las estatuas y los herederos azules, y con poca vida, pues obviamente era fácil morir, Así que lo que, pfff, lo que hice fue salirme, prepararme bien, como, aconsejable para entrar acá a más moda, Y bueno, no sé por qué me puse la flauta, me voy a poner esto para, hoy sí, tomar un poco, Bien, en lo que recupero salud, pues, como ya les había dicho, no, aquí esta parte fue a donde ya moría, Así que lo que procede, de aquí en adelante, eh, ya es, ya va a aparecer, o sea, las cosas como que, En su estado, o en su estado, en el que se estaban, ah, en su estado, en el que se estaban, O sea, ya saben, como que si nunca había llegado por primera vez, a eso me refiero, jajaja, Como que estaban, o sea, ya a veces se me traban las ideas, todo el cerebro, ya saben, Ok, ok, aquí ahora, sin tantas vueltas ni nada, saldamos de aquí, y bueno, aquí sí, Bueno, me equivoco, creo que, bueno, aquí es opcional, pero bueno, A mí me refiero que aquí el camino, para ir aquí, era opcional, no sé, no tengo muy claro eso, Pero a lo que me refiero era, simplemente, de que esto lo iba a dejar de para después, Así que, bueno, aprovechemos y hagámonos, porque la verdad que hace falta, hace falta, siempre va a ser obligatorio matar estas cosas, pero siempre están ahí las bolas esas, luminosas, con su roleada ahí, bien, me dieron bombas, no está mal, pero tengo que regresarme, porque no era por aquí, o sea, tengo que hacer unas cosas antes de joder con ese auto, unas cosas antes de pasar por aquí, y si no me acuerdo, era, joder, era acá arriba, bien, sí, a eso me refería, que esa parte iba después, esto iba antes, pero es opcional, ah, bueno, aquí está el enemigo, el que les aparece, que se mata con bomba, ok, no costó nada, y ahora se revela el mapa de mazmorra, y bueno, nunca he dicho los nombres de mazmorras, porque la verdad que, no sé, no me lo he aprendido, y no lo he aprendido, o sea, no me lo voy a aprender ahorita, pero como ya saben, esta forma tiene, esta mazmorra tiene mapa de una cara de león, entonces se llamará león, no, porque, no estoy seguro si esas cosas me van a ganarlo, bueno, sí me dan rupias, pero, me refiero a vida, cosas así, ya ves, no, bueno, me dan bombas, que la verdad nunca viene mal, y bueno, ya no, ya no pude hacer mayor cosa, que agarrar solamente la bomba, y no me acuerdo por qué habitación era, que obviamente, no sé, otro que, esta era, este era al lado, sí, como siempre, tuve que dar la gran vuelta, ahora, ok, aquí, hay que tener cuidado con eso, porque vamos a estar estas cosas, lanzando, estas estatuas lanzando, fuego, y de paso, el enemigo, lanzando ahí, tenemos que lanzarle flechas cuando abra el ojo, ok, entonces, bueno, por lo menos tengo un poco de vida, tengo la poción, lo que me queda de la poción, que la verdad que no me costó bastante, porque tuve que comprar, así que, uff, bien, ya está, no pasa nada, ok, la voy a tomar, la voy a ingerir, porque de aquí en adelante, quizás ya, pueda morir, y no quiero volver a hacer todo otra vez, por lo menos tres veces, como dicen, el chapada mal, paga dos veces, así que yo, no, por no prepararme, pague mal, y fallé, así que ya ven, ahora, ya, ya es final del juego, ya me pongo a reflexionar, por qué no me preparé bien antes de las marmorras, por qué me aventuraba como loco, como hardcore, que lo que no soy, ok, ya volviendo al gameplay, joder, ahora, hay que matar otra vez estos azules, bien, ya se quedaron encerrados, bueno, por mí, quédate ahí, la verdad que, siempre te voy a matar ahí, pero de otra forma, obviamente, no pura espada, así como siempre, hubiese deseado que el azul se hubiera quedado ahí, pero como no, el juego no me quiere, ahí está, ok, creo que voy a matar a este primero, y después me quedo con el de azul, y allí no es naranjosa, solo me voy a poner una bomba, vayas tú, o sea, y ahora, bien, ahí está, ahora, ahora sí, abrimos esto, el pasadizo, y bueno, llegamos aquí, aquí esto, bueno, esto ya se les será familiar, ¿no?, esa llave, esa llave con forma de león, en los juegos actuales, quizás no tiene forma de león, si yo recuerde, esto tiene una forma de un ojo, pero como ya saben, aquí el término, es la llave maestra, ok, como ya saben, la llave maestra abre todo, en este juego, ok, ya en la última, en los juegos actuales, obviamente, abre la, la, ¿cómo que se llama?, la puerta del jefe solamente, no la, no todas las del juego en sí, así que, bueno, en este caso, sí, aplicaba ese término, o sea, de que abría, te abría, te abre todas las puertas, perdón, entonces, bueno, sigamos, entonces, aquí, no me digan que tengo que volver a, ay, joder, creo que, si es necesario, volver a matar a esos tíos para seguir, así que hago el checkpoint, y no pasa nada, solamente, tengo que regresar a hacer otra vez, aquí, no sé por qué me he equipado la vela, pero bueno, de esta forma nada la deja hacer daño, todo el esparazo, todo el esparazo, ok, bien, bien, una hada, bien, bien, vamos, una hada, no, ven, ven, bien, wow, ese se fue un poco, un tiro de suerte, se ha apiadado de mí, el juego me quiere en veces, jaja, ok, deja de, no, no tengo ahí, ¿por qué tengo esto? la verdad, la verdad que lo que quería era el báculo, no era eso, venga, ok, venga, bien, ahora me quiero el último, que espero que no me dé tanto problema, bueno, de verdad, toqué a bien demasiado rápido, jaja, joder, muere, wow, cuánto, con cuánto me has dejado, cuánto he quedado de vida, bueno, ahora que ya matamos esas cosas que están aquí, ya estos caminos se hacen mucho más fácil, ok, aquí otro pasillo subterráneo, al que debemos de pasar de largo, o sea, evitando que estos murciélagos nos pesquen, nos quiten más vida de la que no tenemos, ok, perfecto, bueno, ni me dan nada, es lo peor del caso, ok, aquí estoy viendo esto, y a pura flecha vamos a matarlos, venga, venga, wow, bien, tiro de suerte y reloj para mí, bueno, como les decía, ahora que tenemos, la cuestión esta de, de la llave maestra, no necesitamos ir a por la llave esa que está ahí, así que pasamos de largo, y ahora tiramos una, para, una bomba para abrir esto, y, uh, uh, eh, espera, espera, antes de ir por el jefe, jeje, tengo que irme por aquí, no es que laiga la gran cosa, pero por lo menos, hay que visitarlo, uh, ups, aquí, no me acuerdo, creo que no era necesario, pero, espera, quiero ver, ok, pues sí, tengo que irme, bueno, yo me voy por arriba, y estará el anciano, otra vez, dice, el número 10 tiene las bombas, ok, aquí sí no sé qué se refiere al número 10, pero bueno, sigamos, que la verdad que necesitamos ir avanzando, y creo que, bueno, se mató a todos estos enemigos, bueno, tengo que matarlos igual, bien, un hada, un hada, un hada, esa sí fue suerte, ven a mí, hada, no te vayas, hada, hada, bien, wow, joder, venga, uy, bien, bombas, que la verdad que no tenían, me las acabé, ay, joder, venga ya, por fin, y bueno, con esta poca vida, pero tenemos que ir ya donde el jefe, ok, porque si no, ya la vamos a, nunca vamos a conseguirla, ok, vamos a equipar las bombas, que la verdad que las necesitamos, y, bueno, porque me puse el báculo, igual, de esta forma no importa, ok, venga, joder, no sé qué estoy queriendo hacer, pero no está funcionando, ok, esquivar un poco, y ahora sí, venga, a tomar por saco, dragón del monio, maldito, maldito, bien, ya subo, wow, jamás pensé que lo iba a lograr, pero bueno, por fin ya tenemos todos los contenedores de corazón, tenemos ya la última, y por fin, checkpoint, la última pieza de la fuerza antes de enfrentarnos a Ganon, wow, eso suena fuerte aquí, porque la verdad que aquí sería más difícil, bueno, por lo menos ya vamos a experimentar el primer combate contra Ganon, en mi caso es el segundo, porque el primer juego al ser la que he jugado, es el Wind Waker, así que por eso ya es mi segundo, sí, segundo, no, tercero, tercero, porque también tope el Twilight Princess, bueno, volvemos ya aquí, por eso, a despedirme, y bueno, decirles que ya este es el primer último video, y que nos espera ya la última batalla contra Ganon, en la última mora, en la montaña, en la muerte, ok, un saludo y chao.